Mi primera invitada de la tarde, ella es Lisandra Chavarría, especialista en comunicación de la empresa provincial de la música. Muy buenas tardes, Lisandra. Muy buenas tardes para ti y para todos nuestros televidentes. Qué gusto tenerte una vez más en nuestro set de Frecuencia 12. Vamos a estar conversando sobre la cubanía y quisiera que nos dijeras a mí y a nuestros amigos televidentes cuáles son esas actividades que vamos a tener durante el fin de semana en esta fiesta de la cubanía que también ha tenido una renovación en los últimos meses. Coméntame un poco sobre esto. Sí, como ya anunciaste, nos seguimos insertando en estos sábados especiales donde las familias se reúnen y nos ubicamos todos en el Paseo Bayamú para celebrar. Comenzamos con el área de Casa de la Cultura donde como ya es característico, se presenta el mambicito y luego el moragüeno. Dorami Vega, por su parte, se estará presentando en General García Uruguayo por España allí, donde ya tenemos otro de nuestros espacios. El ruiseñor acoge todo lo que es General García y Esquina Saco con su proyecto allí de la Guabandum y todo este que hacer que se hace cada sábado. Que siempre pone a bailar a todo el mundo en medio del Paseo Bayamú, lo hemos visto en las redes sociales. Es así, Lisandra. Ya para otros espacios que tenemos, los invitamos al área de los capuchinos, un área cerrada que está allí, donde también se presentará Ari Rodríguez. Por su parte, en el piano bar, como hemos estado presentando, para los románticos, para los que quieran compartir en familia, tenemos que se presenta el grupo Évano. En los vidrios, como otro de los espacios ya que se va haciendo habitual, se presenta el espectáculo de la compañía Cabrera de Moscú, con todo este andamiano y sus artistas, que también estarán haciendo todo un espectáculo allí, con sus solistas como Michael Arias. Y ya para el domingo se presenta en el piano bar el espectáculo infantil Tocando la Alegría, con Aria, el payaso Tarepo y el mago rey. Esto en el horario de la mañana. Mañana en el piano bar a partir de las 10 de la mañana. Para los niños tenemos estas acciones también. Es decir, que no solamente somos adultos los que disfrutan de la fiesta de la cobaya, sino que también los niños tienen su espacio en este fin de semana. Y también quiero comentarte que próximamente se estará desarrollando la Semana de la Cultura de la Mesa, donde nuestro talento profesional y subvencionado, es decir, lo que es los órganos, se estará presentando. Y quiero invitarlos a todos al área de las tradiciones, que es el más conocido por allí, por el área de un coche, que se estará presentando el órgano Cariúsa 24, 25 y 26. Y el área bailable será en el bosque, que los invito a que disfruten el 26 de la potencia y el 27 de Pupo y su nuevo expreso. Estas son las actividades que tendremos entonces dentro de la Semana de la Cultura. Que iniciará el próximo día 25, como ya lo estábamos diciendo. Estamos bastante cargados en este día de la cultura con varios eventos. Está, como dijiste, la Feria del Libro, donde también nuestros artistas han estado presentando en las presentaciones del libro. Ayer tuvimos el estreno de un video club dedicado a Palestina, que quiero agradecer y felicitar a Alex Consuelo, por darme la posibilidad de que se musicalizaran sus versos en la voz del niño Lincoln, acompañado de Pupo y de Carlos Pupo. Luego de esta renovación, digamos, de nuestra fiesta de la cubanía, yo me imagino, Lisanda, que desde esta empresa de la música, los músicos hayan manifestado también su alegría por volver de nuevo a estos espacios que también eran habituales para ellos. ¿Qué tal? Fíjame un poco sobre esto. Sí, a ver, lograr que los sábados de la cubanía sean un espacio que permite a los, no solamente porque estamos en un restaurante, estamos en un área cerrada, entonces es presentar estas unidades artísticas fundamentalmente, los artistas y los pequeños formatos cerca de la cubanía, le permite a nuestros artistas interactuar. Y que, bueno, no solamente ese área cerrada en las plazas, sino que también los pequeños formatos se presenten en estas áreas. Sin duda es una oportunidad para que también el pueblo los conozca, interactúe con ellos, bailes y disfrute también la música que ellos realizan. Sí, porque el que nos viene formado como un bien hecho y con los solistas es mejor la, porque, a ver, uno está cenando allí, pero también disfrutando y cantando y conversa y todo eso. Así es, bueno, maravillosas estas opciones que tenemos para el fin de semana y te agradezco, por supuesto, tu presencia en nuestro programa. Que todo salga con mucho éxito y el saludo para todos nuestros artistas de la empresa de la música. Gracias por estar con nosotros. Vamos a un musical.